Volver a los 17 Volver a los 17 Como el musquito en la piedra Mi paso ha retrocedido Cuando el de ustedes avanza El arco de las alianzas Ha penetrado en mi nido Con todo su colorido Se ha paseado por mis venas Y hasta las duras cadenas Con quien nos ata el destino Es como un diamante fino Que alumbra mi alma serena Se ve enredando, enredando Como en el muro la hiedra Y va brotando, brotando Como el musquito en la piedra Como el musquito en la piedra Lo que puede el sentimiento No lo ha podido el saber Ni el más claro proceder Ni el más ancho pensamiento Todo lo cambia al momento O al mago condescendiente Nos aleja dulcemente De rencores y violencias Solo el amor con su ciencia Nos vuelve tan inocentes Se ve enredando, enredando Como en el muro la hiedra Y va brotando, brotando Como el musquito en la piedra Como el musquito en la piedra El amor es torbellino De pureza original Hasta el feroz animal Susurra su dulce trino Detiene a los peregrinos Libera a los prisioneros El amor con sus esmeros Al viejo lo vuelve niño Y al malo solo el cariño Lo vuelve puro y sincero Se ve enredando, enredando Como en el muro la hiedra Y va brotando, brotando Como el musquito en la piedra Como el musquito en la piedra Si, 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 si De par en par la ventana Se abrió como por encanto Se abrió como por encanto Dentro el amor con su manto Como una tibia mañana Al son de su bella diana Y hizo brotar el jazmín Volando por ser, si, 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 si Volver a los diecisiete Se los convirtió en el jazmín Se ve enredando, enredando Se ve enredando, enredando Como en el muro la hiedra Y va brotando, либо brotando Como el musquito en la piedra Como el musquito en la piedra Si, 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 si... Después de vivir un siglo, volver a los diecisiete